Bueno, esa es la construcción del Centro Comercial Zambil en la Candelaria. Los dueños de esa empresa, de la constructora Chaca Chaca, por lo visto la llaman, ustedes saben el sonido de las lavadoras, Chaca Chaca. Constructora Chaca Chaca agarró una calle importantísima de Caracas, la primera paralela de la avenida Urdaneta, la primera paralela al sur, y olímpicamente la trancaron. Colocaron esa calle, ahora es el depósito de los materiales de la familia Cohen, de Salomón Cohen y sus hijos, que son los dueños de esa empresa, de esa lavadora que es la constructora Zambil. Y ninguna autoridad nacional, regional o municipal ha intervenido para sacar mano militari todos los objetos que esos ladrones Cohen tienen instalados en la calle. Se robaron una calle, además del daño que le va a causar ese centro comercial al centro de Caracas, todavía no lo han inaugurado y ya se cogieron una calle, la trancaron porque los ladrones esos decidieron que esa calle es de su propiedad, colocaron allá grúas, serchas, vigas, todo tipo de materiales de construcción. ¿Cómo es posible que la alcaldía de Caracas o la alcaldía metropolitana o algún ministerio, no sé quién es el organismo que tiene competencia en esto, cómo no llegan y se de inmediato retiran esos materiales de allí y se llevan presos a los responsables? Porque el centro comercial Zambil es una construcción ilegal, ilegal, que la familia Cohen sobornó a un funcionario de la alcaldía de Caracas, luego fue despedido por ese crimen, pero no revocaron el permiso. A pesar de que saben que el funcionario recibió muy buena plata, no pasó nada en contra de él. Estos son esas cosas insólitas. Imagínense ustedes lo que representa trancar una calle que ya de por sí es problemática. Bueno, la familia Chacachaca, la familia Cohen, ha provocado un caos en todo el centro de Caracas, especialmente en la zona de Candelaria, que como todos sabemos es una zona conflictiva en materia de tránsito. Imagínense trancar esa calle, una calle que va de este a oeste. Es la única calle que va en sentido este o este. La gente tiene o que irse por el canal norte de la avenida Urdaneta o bajar hasta la avenida México. Imagínense ustedes irse a Avenida México Universidad, que ya tiene sus propios problemas, bueno, con toda esta gente desviando el tráfico porque les da la gana, porque se robaron una calle para utilizarla como depósito. Les digo de verdad, a mí me da vergüenza que haya funcionarios de nuestro gobierno o de la alcaldía, no sé quién tiene la responsabilidad, repito, si es algún ministerio, si es la alcaldía del municipio Libertador o la alcaldía metropolitana, pero alguien tiene que ser responsable de que estos ladrones, que estos lavadores estén robándose una calle. Repito, son esas cosas que cuando la gente te pide que le explique qué pasa, uno no sabe qué decir. ¿Qué va uno a decir ante tan flagrante atropello? Han destruido el pavimento, han destruido el asfaltado, colocando materiales que pesan decenas de toneladas. Así van a dejar esa calle. Y quién sabe, ya llevan más de dos semanas así, quién sabe cuánto tiempo más van a estar estos chaca-chaca, estos lavadores, que nadie sabe de dónde han sacado esa fortuna increíble, van a seguir así. Por cierto, y cambiando de tercio, hay dos temas en este momento que capitalizan la atención de los medios. Uno es... la expulsión del país, lástima que no lo sacaron a patadas, de José Miguel Vivanco y su pareja, y su pareja, no, su acompañante, uno de los directores también de Human Rights Watch, los guachimanes de los derechos humanos, sería la traducción. Y encima, andan diciendo cualquier cantidad de mentiras. Y por cierto, esa basura de los medios, esa basura de los medios, no menciona que en Colombia hace apenas tres semanas, expulsaron a dos venezolanos, incluyendo a un parlamentario venezolano, porque supuestamente se iban a reunir con dirigentes políticos allá, y ellos tenían visa de turista, exactamente igual que Vivanco. Por cierto, que el gobierno chileno, ha dado unas declaraciones lastimosas, a lo mejor nos vamos a referir posteriormente a ellas. Y el otro caso que es realmente indignante, es el de Nixon Moreno, el delincuente sexual, el violador, el sádico, que está refugiado en la nunciatura. Vamos a ver este video, porque creo que así, ya lo mostramos el viernes, pero parece que así lo quiere sacar el nuncio verloco del país. Así, disfrazado de monja, quieren sacar a Nixon Moreno, y de verdad que se ve cuchi, el violador este, el empalador, se ve soñado, le queda esa toca maravilloso. Entre la toca y la chivita, que parece que se la quitó, se ve soñado. En cualquier momento lo inscriben en Primero Justicia. ¿Qué personaje? Es bueno recordar que el nuncio, el nuncio apostólico, el nuncio de su santidad, Jacinto Verloco, fue, hasta hace muy poco, un diplomático serio, que corrigió los disparates, que su predecesor en el cargo, Monseñor Tupuy, había cometido, porque lo tenían chantajeado, aquí ciertos sectores de la iglesia, ciertos prelados, que le conocían la caída que tenía, y entonces lo tenían chantajeado, y convirtieron al embajador del Papa, en un líder más de la oposición. Yo no sé con qué han chantajeado a Verloco, para que dé ese viraje, porque Verloco, fue un diplomático serio, que venía a defender los intereses de la iglesia, y ahora lo que defiende, son los intereses de la oposición. Pero deberíamos recordar, que Jacinto Verloco, era nuncio, en Panamá, en 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá, el gobernante de aquel país, Manuel Antonio Noriega, entró a la nunciatura, pidió asilo, el gobierno de los Estados Unidos, rodeó militarmente eso, colocaron unos altavoces gigantescos, y empezaron a transmitir una música, insoportable, a trescientos y pico decibeles, y entonces, cobardemente, la nunciatura, entregó a Noriega, porque sabía que las tropas estadounidenses, iban a penetrar, en ese recinto, y lo iban a sacar, Bush, llamó por teléfono al Papa, y lo insultó, al Papa, al desaparecido Papa Juan Pablo II, y el Papa, y la iglesia, culipandearon, se chorrearon, y entregaron a Noriega, esa no es la conducta del gobierno venezolano, porque aquí hay una democracia, y por supuesto, no vamos a hostigar, el gobierno venezolano, Venezuela no va a hostigar, a una embajada, para que entreguen a un delincuente, a un delincuente como Nixon Moreno, que es un delincuente, un aberrado sexual, pero imagínense ustedes, que contraste, entre la conducta de Venezuela, y la de Estados Unidos, y entonces nos sale el berloco ese, que va a trasladar la nunciatura, al Hotel Bruno, a decirnos, que el Vaticano, cerró el caso Nixon Moreno, no, lo habrán cerrado ellos, pero Venezuela lo mantiene al tanto, abierto, y a Nixon Moreno, no se le va a dar salvoconducto, entreguen a Nixon Moreno, como hicieron, con Manuel Antonio Noriega, vamos a hacer un corte, y enseguida estaremos de regreso. Gracias. 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 Gracias.